¡Ey! ¡Buena! ¡Ey! ¡Buena! 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 ¡Caiguaia! ¡Churiquicunda! ¡Buena! ¡Alambrilla y tuyo! ¡Macta! ¡Buena! ¡Cala de España! ¡Sigue llegando a los corazones peruanos! El distrito de Huaya es uno de los 12 distritos de la provincia de Víctor Fajardo. Es aquí donde aún se mantiene uno de los costumbres ancestrales, el tradicional Jiruantoi. En aquellas épocas aún no existían los eucaliptos y las maderas de gran tamaño eran difíciles de encontrar. Para ello se desplazaban grandes distancias, donde el traslado se hacía mucho más difícil. Consiste en trasladar maderos para las construcciones de las obras públicas, como locales del colegio, la municipalidad, la iglesia. Según data la historia, este trabajo viene desde la construcción de nuestra iglesia católica San Pedro de Huaya, desde 1610, en la que los huayinos han empezado a trabajar, a construir la iglesia y que para el techo necesariamente se necesitaba madero. El día del Jiruantoi, a tempranas horas de la mañana, los mayordomos ofrecen el tradicional mondongo a cada integrante del grupo de trabajo. Antes de partir, se visten con sus trajes típicos, camisas coloridas a cuadros y el infaltable sombrero. De la misma forma preparan los instrumentos musicales y las herramientas necesarias para el traslado del madero. Las mujeres utilizan el sombrero con flores coloridos, la chaqueta, la blusa y la falda. Es el traje típico, ancestral de nuestro querido pueblo de Huaya. Mientras los varones utilizamos el sombrero también colorido o con flores, y llevamos la toquilla, los varones utilizamos la toquilla. Utilizamos nuestra camisa a cuadros, nuestro chaleco, nuestro pantalón también de valleta. Luego de identificar y preparar el madero, con gran algarabía e entusiasmo, inician el desplazamiento de las pesadas maderas, acompañados por el tradicional huajrapuco, que nunca falta en estas actividades. Además de ello, la música Pumpin es otra de las compañías imprescindibles. Total integran 10 girocapataces, 10 girocapataces que cumplen y a la vez hacen resaltar esta tradición de giroante. En valentonados por sus chichas de jora, y al ritmo de los hayas o capitanes, inician el desplazamiento. El trabajo forzado desgasta mucha energía. Para ello encontramos las comidas típicas preparadas por las mujeres del lugar. Para el mediodía, para el almuerzo, todas las esposas de todos los varones de los comuneros de Guaya preparan su comida juntamente con las niñas, con los niños y todos los familiares se hacen presente justamente en este almuerzo, que es una confraternidad. En la actualidad, esta práctica aún continúa, según los lugareños, para seguir preservando sus costumbres a través de las generaciones. En ese sentido, esta actividad participa a toda la población. Probablemente el madero ya no de repente justifique el costo, pero sin embargo, en esta actividad las familias participan. Una práctica ancestral que los guayinos recuerdan y conservan cada 30 de julio. Orgullo e identidad que los caracteriza como pueblos originarios del Perú profundo. Guaya es hermoso, guaya es tierra linda de hombres forjadores, de hombres trabajadores, de hombres que tienen ese corazón de llevar adelante el desarrollo del pueblo. El Jiruántoy, una tradición heredada de los ancestros que hoy pervive y se mantiene en el tiempo, gracias a sus habitantes que orgullosamente practican, y las nuevas generaciones también. Nosotros somos el pueblo, lo hacemos algo lindo, nos hacemos conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura de nuestro pueblo, querido pueblo de Guaya. ¡Gracias! ¡Gracias!